Bien, en la continuación de nuestro espacio tenemos la compañía de nuestro hermano Misal Ruyal. ¿Cómo estás? Dios te bendiga. Gracias, amén. Igual a ti. Gracias, gracias. Nos sentimos contentos ya que Dios ha usado un medio para bendecir al pueblo, que eres tú. Ay, gracias, hermano. Tú sabes que nosotros queremos siempre llevar un mensaje positivo a toda nuestra gente que nos sigue a través del tiempo en lo que es la televisión. Ahora nosotros estamos haciendo cada cierto tiempo la presentación y contamos con el talento tuyo que es inmenso. Sí, sí, siempre, siempre. Ese talento cada vez que viene aquí nosotros sentimos esa bendición. La gloria es para Dios. Que cae en nuestro espacio y no solamente en el espacio sino en todos los dominicanos que están en sintonía con nosotros. Claro que sí, claro que sí. ¿Dónde está congregando ahora? Bueno, estamos en la iglesia Monte de Sion, eso es en Villa Carmen. Estábamos anteriormente detrás del Banco Popular y anoche hicimos nuestra inauguración en el Templo Nuevo, en el parque. ¿Y ahí cantaste? Sí, cantamos, sabes que es nuestro talento de Dios. Entonces, cuando tú te congregas ahí los días de culto, ¿tú tienes participación como cantante? Claro, claro que sí. Y también somos maestros allá, enseñamos lo que es la escuela bíblica y eso. Y estamos junto al pastor que es mi hermano, Ramón Josué, Josué Drullar. Y estamos ahí, para todo el que quiera congregarse, estaremos allá impartiendo de lunes a lunes. Hermanos ustedes que pertenecen a la iglesia, ¿cuántos son? Bueno, hermanos, allá de la congregación completa. De tu familia. De mi familia, bueno, allá somos cinco. Cinco hermanos. Sí, de ocho somos cinco. Son cinco cristianos. Cinco cristianos. ¿Y cuántos cantan? Bueno, cinco. ¿Y los cinco cantan? Sí. ¿Cómo va a ser? ¿Toditos son cantantes? Sí, toditos, gracias al Señor, todos somos cantantes. Y todos alaban a nuestro Señor. Hay músicos, músicos que son inconversos, como Alberto Plata, que es hermano mío. No. ¿Tú eres hermano de Alberto Plata? Sí. No relajes. Así mismo. Pues yo no sabía, Alberto Plata, tú sabes que nosotros lo conocemos desde Café Colado. Sí, hace mucho tiempo. Hace muchos años. Pero yo no sabía que tú eres hermano de Alberto Plata. También tengo una hermana que ya está ahora en España, que tocaba trompeta con las canelas. Ah, sí. Rosa. Y la otra pianista también, Reyita, que también tocaba con un costel de fruta, con la mía de naranja. Guapo, de la familia entera. Ah, ya entiendo. Sí, sí, sí. Dios bendijo tu familia con la música. Y mi mamá, mi mamá es una tremenda cantante también. Dios nos ha bendecido en esta rama. Somos levitas, para la gloria de Dios. Amén. ¿Con qué vamos a cerrar el programa? Vamos a cerrar el programa con la canción titulada Hijo Pródigo. Hijo Pródigo. Hijo Pródigo, sí. Muy bien, despide nuestro candle 4, Michelle. Druchel. No puedo casi ni hablar. Mi alma llora al confesar. Qué mal agradecido fui, Señor. Y hoy vengo a ti. Perdón, te quiero pedir. Yo sé muy bien que te ofendí. Por eso humillado estoy, Señor. Perdón, 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 perdón no estoy, perdóname, oh, 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 a mi hogar yo regresé, y con mi padre me encontré, Él me abrazó y me besó, y regreso, Él esperó, anillo y ropa me pondrá, y una fiesta celebrará, mil gracias, Padre Celestial, no volverá a pasar jamás, perdóname, Señor, imploro tu perdón, arrepentido estoy, y hoy vengo a ti, como hijo pródigo, sé que te ofendí, arrepentido estoy, perdóname, perdóname, Señor, imploro tu perdón, arrepentido estoy, y hoy vengo a ti, como hijo pródigo, sé que te ofendí, arrepentido estoy, perdóname, 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 Señor, perdóname, perdóname, Señor, imploro tu perdón, arrepentido estoy, arrepentido estoy, y hoy vengo a ti, como hijo pródigo, sé que te ofendí, arrepentido estoy, 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 arrepentido estoy Gracias.